14 de septiembre se conmemora la fecha de la muerte del fusilamiento del general José Francisco Morazán Quesada. Es por ello que diferentes instituciones distritales participaron en la conmemoración con la llevada de arreglos florales para el paladín centroamericano. El director departamental de educación en Cortés manifiesta que esta modalidad se tomó para evitar los contagios de la COVID y por ello solo son actos que duraron pocos minutos en compañía de los maestros y directores distritales. Como instituciones educativas y ahora solo con consejos de directores con docentes ya vacunados muy responsablemente hemos hecho esta actividad mínima con cinco directores de cada distrito y eso implica pues darle un mensaje a nuestra sociedad a nuestro querido departamento de Cortés que estamos presentes que nosotros como educación no podemos dejar pasar este bicentenario en el marco pues de esta celebración que nos tocó nosotros como gestión vivirla así que hoy hacemos esa coronación aquí al busto de Morazán para decirle también pues que estamos presentes en este bicentenario y no dejar desapercibido una fecha muy importante para nuestro calendario cívico. Recuerden que en el marco del CONCIPA hay varias actividades la coronación de Morazán era una de ellas que le iniciamos hoy 14 y pues muy responsablemente los consejos de directores de los 11 distritos que tenemos aquí en San Pedro Sula vienen aquí con un lapso de 15 minutos para evitar aglomeración y pues evitar algún contagio que se pueda generar en este tipo de actividad. ¿Cuántos distritos fueron? 11 distritos aquí en San Pedro Sula viene con una representatividad de cinco a seis directores cada distrito se ofrenda la corona y se termina la actividad no es no es mucho protocolo sino que solamente depositar la corona y cumplir con ese acto patriótico hoy 14 de septiembre. Tenemos que dar el ejemplo en todos los aspectos tanto cívicos como también el distanciamiento, su mascarilla, todo eso tenemos que generarlo para que la población aprendamos a convivir. Recuerden que dentro de ese marco también somos responsables de nosotros dar un mensaje a nuestra juventud y a la población como educadores tenemos que dar el ejemplo en todos los aspectos y hoy no nos quedamos atrás en esta que viene. Para Noticias les informó Eddie Andino. Gracias. 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 Gracias.